Vamos todos, sigamos peleando con esta pandemia, sigamos peleando con este virus. Sé que pronto vamos a salir de esta y vamos a seguir adelante todos y vendrán cosas mejores para todos. No se desesperen, mucho ánimo, mucho ánimo para todos y sigamos, sigamos adelante. Que en esta vida solo Dios sabe por qué hace las cosas, pero estoy seguro que vienen cosas mejores para todos. Ánimo.